Buenos días a los invitados, a los diputados presentes y también a quienes están asistiendo a esta comisión y nos están viendo también en televisión. Bueno, el señor abogado secretario de la cuenta de los documentos que he llegado a la comisión. Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos para la cuenta de esta sesión. En primer término, la comunicación, confirmando la asistencia de la doctora María Soledad Evia, jefa de la División de Comisiones Médicas y Económicas de la Subprendencia de Pensiones, que se encuentra acá presente. También hemos recibido algunos documentos o presentaciones de la Fundación Validame, que corresponden a los oficios números 4, 5 y 6, entregando o aportando diversos antecedentes. Se les sacará después copia para chubilar entre los señores diputados. Eso es todo, señora Presidenta. Muchas gracias. Bueno, para también poder contarle a los diputados sobre estos documentos que ingresó a la Fundación Validame, uno dice relación con la sesión que tuvimos la semana pasada, en donde la presidenta de las comisiones médicas señaló, o nosotros le preguntamos directamente qué sucedía con las horas de inicio de término de las comisiones, si quedaba esto registrado. Entonces, bueno, la Fundación Validame también nos contesta esto con una información que tiene que ver con que finalmente si hay una obligación. Entonces, me gustaría que el resto de los diputados pudiese revisar también el oficio. Y bueno, acá en esta misma instancia a lo mejor le vamos a preguntar también a la señora Evia. Así que eso para que lo tengan en consideración los diputados. Así que, bueno, para dar inicio a la sesión, en esta sesión tenía por objeto recibir a la doctora María Soledad Evia, que es jefa de la División de las Comisiones Médicas y Ergonómicas de la Superintendencia de Pensiones, para que se refiera a materias propias que dan inicio a esta comisión investigadora, que son competencias. Así que le damos la bienvenida y le damos las palabras para que pueda hacernos una presentación. Buenos días. Mi nombre es María Soledad Evia, soy médico. Tengo a cargo la División de Comisiones Médicas y Ergonómicas de la Superintendencia de Pensiones. Esta división está a cargo de la fiscalización y de la supervigilancia administrativa de las comisiones médicas que tienen a cargo la calificación de invalidez a nivel nacional, tanto las comisiones regionales como la central. Ahora, a mí me citaron para venir acá, supongo, a responder algunas preguntas. No vengo con... Disculpe. Bueno, también como para introducir, claro, la invitación nosotros la hacemos porque, claro, ustedes estarían a cargo de la fiscalización de todas las comisiones médicas, tanto la central como las regionales. Sí. Y esta comisión lo que tiene interés es revisar las irregularidades que se han producido en el otorgamiento de pensiones de invalidez. Entonces, en su proceso de fiscalización, si nos puede contar cuáles son las irregularidades que ha visto a lo largo de su gestión. Y también hacia atrás, como en el cargo, me refiero a la institución que realiza estas fiscalizaciones. Efectivamente, en la página web, yo al menos me metí en la página web para ver las atribuciones, cuáles, finalmente, en qué consiste esta labor de fiscalización. Y tampoco aparecía como en lo concreto. Entonces, a lo mejor partir por ahí, que es lo que realiza en concreto para poder fiscalizar quiénes están en esta institución de fiscalización a las comisiones médicas. O sea, cuánto es el personal con el que se cuenta para poder fiscalizar el funcionamiento de las comisiones. Yo partiría al menos con esas preguntas para poder ir viendo en el transcurso si es que van otras. Ok. Le cedo la palabra. Con su permiso, señora presidenta. ¿Me está entiendo? Sí. Bueno, la división que yo dirijo tiene dos departamentos. El departamento técnico y el departamento de control de gestión. En el departamento técnico se ve toda la parte técnica médica de la evaluación que realizan las comisiones de invalidez. Ese departamento consta de cuatro analistas, tres del área de la salud que nos apoyan para hacer todo lo que es auditoría de expedientes. En el departamento de control de gestión tenemos cuatro analistas más, que ese departamento principalmente lleva todo lo que es la parte de gestión, los indicadores de gestión que nosotros manejamos, ¿no es cierto? Y además hacen todas las fiscalizaciones en la parte administrativa, el manejo administrativo de las comisiones. Así nos dividimos el trabajo en general. ¿Cómo fiscalizamos? En general nosotros fiscalizamos al menos una vez al año desde el punto de vista administrativo a cada una de las comisiones del país. La Comisión Médica Central tiene más fiscalizaciones, se fiscalizan tres veces al año. Y desde el punto de vista técnico, se fiscalizan a todos los médicos de las comisiones. ¿Cómo se fiscaliza a todos los médicos que trabajan dentro de las comisiones? Se les saca una muestra de expedientes que ellos hayan tenido bajo su cargo y se analiza en su completitud, ¿no es cierto? Cómo se hicieron todas las gestiones, si corresponde la aplicación de normas, si está bien hecho lo que se hizo, etc. La muestra que se saca, se saca con un criterio de riesgo. Entonces se saca de casos no apelados que tengan complejidad desde el punto de vista técnico. Y se revisan todos los casos de discrepancias mayores entre la Comisión Médica Regional y Central. O sea, aquí me refiero con discrepancias mayores, cuando la regional le da una invalidez total y la Comisión Médica Central rechaza la invalidez o viceversa. Lo rechazan en la regional y la Comisión Médica Central le da total. Así es como se trabaja, se hace auditoría de los expedientes, se revisa también los informes de los interconsultores involucrados, se revisa también el actuar de todos los médicos que trabajan dentro de las comisiones. Ese es en grande rasgo el trabajo que hacemos, porque además respondemos todas las consultas que llegan directamente a la superintendencia sobre los trámites de los recurrentes. Ah, perfecto. También responden entonces, ustedes son como el área encargada de resolver las preguntas de quienes están tratando de postular las pensiones. ¿En consultas sobre su proceso? Sí, ya, perfecto. Y bueno, nosotros a lo largo de esta, también de lo que hemos revisado con la superintendencia, la superintendencia en su momento nos dijo que de los 16.000 solicitudes que le ingresan a la superintendencia, solamente pueden ver en el año 300 expedientes. Entonces, en este caso, yo viendo también el personal que tienen en la fiscalización, usted me podría decir cuál es la evaluación que usted hace, dan abasto, no dan abasto para poder fiscalizar. A ver, es preciso aclarar un punto. Perfecto. Los 300 expedientes que usted tiene como noción son los que se ven solo de la central. Esas son las discrepancias mayores. Las discrepancias mayores en el año son eso, son 340, 350. Ese es el orden de discrepancias que se presenta. Después están todos los expedientes que se evalúan en las regionales. Y ahí es una muestra que es entre 5 y 8 expedientes por cada médico. Entonces, también es una muestra mayor. No es esa sola la muestra que se hace. Entonces, más o menos, ¿de cuántos expedientes estamos hablando que revisa? Más de mil anuales. Más de mil anuales. Pero son 16 mil las solicitudes. Eso al menos no entregó como dato la superintendencia. Sí, sí. Uno trabaja con una muestra que es de acuerdo como elegida por, como ya dije, con criterio riesgo. Uno no voy a ir a evaluarle un expediente a un médico de una, por ejemplo, insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. Eso es ver al solicitante, ver el certificado que está en hemodiálisis y la norma dice que es una invalidez total. No hay mucho más que hacer. En general se evalúan casos complejos. En donde hay, me imagino, cuando hay discrepancia entonces es un tema. Sí. Y otro tema tiene que ver con las enfermedades, si es que son más graves o no. ¿Y cómo se hace esa distinción? Bueno, esa distinción la hacemos por sistema. Nosotros tratamos de buscar por sistema los casos que tengan más de una patología, patologías que son complejas de dilucidar. Y eso es lo que se saca como selección aleatoria de los expedientes que se evalúan de la persona. Ah, perfecto. Pero esta selección la hace la Comisión Técnico-Económica, entonces. La división. La división, perdón. Ya, perfecto. Bueno, en realidad también tenía preguntas respecto, bueno, y haciendo entonces esta evaluación de los mil casos que ustedes estarían fiscalizando, ¿se han encontrado con algunas irregularidades? ¿Qué tipo de irregularidades se han encontrado? Me refiero como estas diferencias, cuando existen diferencias que son realmente perjudiciales para los pensionados. Nosotros en realidad estamos viendo casos acá que la verdad deberían haber sido por lo menos evaluados de otra manera para poder acceder a una pensión de invalidez. Casos sumamente graves que nos han llegado también a la Comisión. Entonces, le quería hacer esa consulta en su criterio. Bueno, nosotros también evaluamos las consultas que llegan y también cuando viene alguna consulta se evalúa el expediente. En general, cuando nosotros pesquisamos que hay una aplicación que no es la más adecuada de norma, en general, después de que ya lo haya hecho la Comisión Médica Central, porque es la Comisión Médica Central por ley la que tiene que dirimir las discrepancias y corregir o revisar lo que hizo la Comisión Médica Regional en su instancia. Nosotros podemos ver y hay casos que nosotros analizamos y podemos encontrar que ha habido algún problema y los mandamos por oficio a revisión a la Comisión Médica Central. Esa es una de las atribuciones que tenemos. Si nosotros pesquisamos una falta, entre comillas, o que falta algo que no se analizó en su completitud, podemos mandar a que se hagan revisiones de oficio. Ahora, las comisiones son autónomas en lo técnico. Nosotros no le podemos decir a este caballero le corresponde una invalidez parcial, total. Nosotros decimos, mire, revíselo de nuevo. Esa es nuestra facultad legal. Hasta ahí llegamos. Ah, perfecto. O sea, tampoco estoy entendiendo como también las atribuciones que tendría, sería solamente una recomendación en la fiscalización. Una revisión de oficio que se llama y ellos tienen que volver a revisar el caso, sí. Perfecto. Sí, le cedo la palabra. Disculpe su nombre. Manuel Bustos. Gracias, presidenta, por su intermedio. Solamente para precisar que el rol de la superintendencia respecto a las comisiones médicas es de fiscalización y supervigilancia. Y la fiscalización en síntesis se puede resumir como traer a juicio algo que se hizo. Por lo tanto, si algún afiliado reclama respecto a su procedimiento de calificación de invalidez, la división a cargo de la doctora revisa el expediente mediante su departamento técnico y le representa a la comisión médica lo que estima conveniente respecto de lo que ve en el expediente, contrastado con la norma técnica de evaluación. Y la comisión médica tiene la facultad de revisar de oficio y modificar su dictamen si efectivamente lo que le representa la superintendencia está de acuerdo a lo que la propia comisión ve en la aplicación de la norma. Pero es la comisión médica, de acuerdo a la ley, quien tiene que decidir y para eso goza de autonomía precisamente en el conocimiento y resolución de las solicitudes de invalidez que se le someten a su consideración. Esa es la función exclusiva y excluyente de las comisiones médicas. Y una consulta, porque entonces estaríamos hablando de que se hace más bien una suerte de solicitud de revisión y una visión que tendría la superintendencia. ¿Y cuántos serían estos casos al año, se podría decir? No tengo la cifra en este minuto, pero en general no son muchos. No me atrevería a dar una cifra exacta en este minuto. Perfecto. Se lo podríamos preguntar por oficio para que nos pueda informar más exactamente. Y yo diría también si nos pueden dar un desagregado, es decir, de la Comisión Médica Central, el caso de las comisiones regionales, para ver más o menos en dónde están los temas. O sea, ¿cuáles son realmente los argumentos para poder revisar estas comisiones? Bueno, también quería hacer una consulta que llegaron vía oficio por la Fundación Valíame, que querían también resolver algunas dudas. que tienen que ver con, en realidad, con una resolución para dejar, porque hay determinadas clases. Bueno, a lo mejor nos podría explicar eso también, porque hay determinadas clases para poder dar ciertas pensiones, ¿cierto? Entonces, depende también de las enfermedades, entiendo yo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la fibromialgia, que es las consultas que está haciendo la Fundación, quedó en una clase determinada, yo entiendo que a criterio de la superintendencia, por solicitud además de una compañía aseguradora. Y eso determina cuál es el grado de invalidez que puede tener ese pensionado. Bueno, si nos puede explicar primero el tema de las clases, cómo funciona, para poder introducir después las preguntas. Ya, con su permiso, señora Presidenta. A ver, las normas establecen para un impedimento que ya está configurado, o sea, que ya se completaron todos los tratamientos, que ya pasó los periodos de observación y no ha tenido la mejoría que la medicina debería darle, ¿no es cierto? Y estamos en una etapa para que sea más fácil de explicar secuelar, que ya no va a tener mejoría. Ahí ese impedimento queda configurado y en ese momento se le puede otorgar un porcentaje de menoscabo. ¿Cómo se otorga un porcentaje de menoscabo de acuerdo a la norma? La norma tiene, define clases, clase 1, 2, 3, hasta la clase 5. La clase 1 son cosas muy banales, que están con tratamiento ocasional, que le produce problemas en alguna circunstancia, que son fácilmente corregibles con algún medicamento o una intervención menor. La clase 2 ya va teniendo una complicación un poco más importante del compromiso, le molesta o le da causa más interferencia con todas sus actividades de la vida diaria y los medicamentos o el tratamiento ya tiene que ser permanente. La clase 3 estamos hablando de que es una afección en general que es más compleja, que le puede dar mucho más, los síntomas son más severos y que pueden incluso revertir en forma parcial con los medicamentos. La clase 4, la verdad, la persona está con síntomas, dolores, molestias, que no se revierten totalmente con los medicamentos y que lo alteran por mucho tiempo, por un tiempo prolongado dentro de su jornada. Y la clase 5 en general necesita ayuda de terceros, estamos ya con pérdida de autonomía. Tanto la clase 4 como la clase 5 tienen pérdida de autonomía. La persona necesita de un tercero que lo ayude para alguna de las funciones de la vida diaria. En la clase 5 lo que determina es que necesita ayuda para las esenciales, o sea, para comer, para vestirse, para asearse, para ir al baño. Bueno, perfecto. Así es como se definen las clases. Cada clase tiene un porcentaje que varía, es un rango de porcentaje, y el rango de porcentaje que se determina dentro de la clase lo da la frecuencia con que se presentan los síntomas. Entonces, si los síntomas son algunos días de la semana o más ocasionales, es un rango bajo, si los síntomas son al menos la mitad del día despiertos, es un rango medio, si es más de eso todo el día, hoy no incluye en la noche, es rango alto. ¿De acuerdo? Estoy hablando en términos, por favor, muy generales. Sobre la fibromialgia, tengo entendido que las normas están hasta la clase 3. Ya el compromiso mayor de una fibromialgia da clase 3. Ahora, eso lo determina la Comisión Técnica de Invalidez, cuando se analizan las normas y se sacan las normas técnicas. Las comisiones tienen que trabajar con la norma técnica que está publicada en el Diario Oficial y en la que tienen que aplicar. ¿Son diputados? Sí, tienen una pregunta allá. Ah, perfecto. Bueno, entonces estaríamos hablando de cinco clases y según ellas, y según el caso, entiendo también, se entrega, se da a las pensiones, ¿cierto? Dependiendo del rango, que era lo que mencionaba. Y que eso es por impedimento. Un impedimento solo son pocos los que por sí dan una invalidez total. O sea, podría ser un cáncer terminal, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero la mayoría de la invalidez se da por una conjunción de varios impedimentos que tienen un porcentaje que puede ser distinto y que después eso se suma combinadamente. Perfecto. Y entonces acá hay una tabla que establece, entiendo entonces, la Comisión Técnica de Invalidez establece la tabla en donde estaría clasificada las enfermedades en cada una de estas clases. Claro. La Comisión Técnica de Invalidez está a cargo de redactar y emitir las normas. ¿Ya? Se han hecho... Esto, las normas tienen un capítulo introductorio, y en el capítulo introductorio está lo que yo acabo de explicar, que son como las clases generales, que sirven para todos en general. Pero cada capítulo de la norma tiene un capítulo específico por grupo diagnóstico, por osteoarticular, mentales, especifica para cada patología, las más prevalentes, qué tiene que tener la clase 1, qué elementos son de la clase 2, qué elementos son de la clase 3. Perfecto. Por los impedimentos más frecuentes. Bueno, le hago las consultas que tiene la Fundación respecto al síndrome de migromialgia fibromiálgico para que nos pueda responder, porque hay un tema con la clasificación. Bueno, la primera pregunta es si la ausencia del menoscabo laboral en clase 4 y clase 5 para el síndrome fibromiálgico de las normas 2016, en su versión electrónica, es simple error manifiesto de redacción o una exclusión arbitraria. La segunda pregunta es si es error de redacción o exclusión arbitraria, según su opinión, cuántas personas serían las afectadas desde su aplicación, personas que estando enfermas fueron rechazadas por una normativa defectuosa, arbitraria e ilegal, si fuera el caso. La pregunta 3, a su juicio, ¿quiénes tomaron la decisión de excluir de las normas 2016 las dos clases antecitadas? Es decir, la clase 4 y la clase 5 para el síndrome fibromiálgico. La pregunta 4, si alguno de los funcionarios con cargos directivos habrían realizado reparos al defecto normativo y bajo qué fórmulas lo habrían planteado. Y la pregunta 5, a su juicio, ¿quién es la o las responsables de una normativa publicada con defectos discriminatorios? Si los hubiere. ¿Ahora tiene la palabra? Sí, a ver. Sobre, desde el punto de vista técnico, la fibromialgia, yo no soy reumatóloga, pero no tengo noción de casos que queden tan dependientes por la fibromialgia pura, por la fibromialgia, la característica, la enfermedad le da hasta una, debería dar hasta una clase 3. En la clase 4 ya estamos hablando de que pierden autonomía y que en la clase 5 están postrados. Eso, vuelvo a repetir, no soy reumatóloga, no es algo que se vea en la fibromialgia, yo creo que esa es una de las razones. Ahora, no puedo yo decir que esto no es una omisión, ya, es una decisión que se tomó al analizar las normas y el análisis de las normas técnicas le corresponde a la Comisión Técnica de Invalidez. Y cuando se hace un análisis de normas y se revisan las normas, yo no participo en eso, participa el doctor Pedro Osorio, pero cuando se hace un análisis de las normas en general, se sacan todos los antecedentes que hay de la de estudio de medicina, ¿no es cierto? Se consultan con especialistas y se ve si esto aplica o no aplica, si está bien, si no, y así se va perfeccionando la norma cada año. El que no existe una clase 4, una clase 5, es una determinación más bien técnica que se evaluó en la Comisión Técnica de Invalidez, no es una omisión, pero el por qué las razones y todas las otras preguntas que me estás dando son de la Comisión Técnica de Invalidez, podríamos revisar las actas y ver, pero no te podría responder más al respecto. Y solo la última pregunta antes de darle la palabra al diputado Castro, ¿y quiénes forman parte de esta Comisión Técnica de Invalidez? La Comisión Técnica de Invalidez es presidida por el superintendente de pensiones, el doctor Pedro Osorio es el secretario de la comisión, que es el jefe de departamento técnico de mi división, está en la doctora Adriana Montenegro, que es la presidenta de la Comisión Médica Central, hay un representante de las AFP, hay un representante de las compañías de seguro y el doctor Orellana, que estuvo acá la semana pasada como representante de los decanos. Y usted, disculpe, doctora, ¿y usted sabe si esto fue solicitud entonces de la compañía aseguradora, el cambiar de clase a esta enfermedad de fibromialgia? Tengo entendido que la fibromialgia nunca ha tenido una clase mayor a la 3, pero tendría que revisarlo y tampoco tengo ese antecedente, habría que revisar las actas de la Comisión Técnica de Invalidez. Quiero solicitar el acuerdo para poder preguntar esto de oficio a la Comisión Técnica de Invalidez. Ahí está el acuerdo. Perfecto. Diputado Castro. Gracias, presidente. Saludar a la doctora Eria y al doctor don Manuel Bustos. Mire, tengo una serie de consultas que quiero hacer, pero lo primero es quiero preguntarle su opinión de ¿qué opina usted de que la Comisión Técnica de Invalidez se haya reunido dos veces en más de un año? ¿Le parece algo normal? Segundo, quiero preguntarle si a usted le parece razonable que entendiendo que por leyes se fija este criterio de la composición de todos los miembros haya tres integrantes que poco tienen que ver con la materia de analizar cómo es dictar normas sobre grados de invalidez por enfermedad como son los representantes de la AFP, de las compañías de seguro y de las universidades? Porque este es el organismo superior que establece criterios, establece normas, que tiene una fijación por ley que viene de mucho antes y que sin embargo no quiero que me respondan al tiro, le voy a hacer todas las preguntas para clarificar, pero quiero saber la opinión de ustedes sobre este organismo que dicta normas que se reúne con esa frecuencia en los últimos dos años y cuyas normas parecen estar en cuestión, hoy día muchas de ellas son los criterios para fijar invalidez. lo segundo es preguntarle si la doctora Montenegro en la sesión anterior nos dijo que ustedes están a cargo de la fiscalización de las regiones, yo quiero preguntarle cuál es el criterio que ustedes observan en la opinión de los interconsultores respecto de las opiniones de las comisiones médicas regionales en los casos controversiales, ¿por qué? Porque los interconsultores están pagados por la AFP, yo quiero saber cuántos son los interconsultores de regiones porque en la sesión anterior se nos dijo que habían 81 para Santiago y la Comisión Médica Central, se nos dijo que ustedes nos iban a señalar porque ustedes tienen a cargo la fiscalización cuál es el número y cómo están distribuidos los interconsultores por regiones y cuánto se les paga, porque yo tengo entendido además, quiero que ustedes me clarifiquen, que en Santiago a un interconsultor se le cancela entre 70 a 100 mil pesos por caso, por caso, y estamos hablando de un número no menor de casos y al médico de Comisión Médica de staff se le cancela una cifra que debe ser tres a cuatro veces por debajo de ese monto por caso. Por tanto, quiero comprender cuál es la incidencia que tiene el interconsultor en regiones y en la Comisión Médica Central y cómo se califica que el juicio que tiene el interconsultor que es pagado por una AFP entra en colisión con un criterio médico objetivo e imparcial al momento de calificar una enfermedad. Me gustaría saber su opinión sobre esa materia en las regiones particularmente. Y me gustaría preguntarle respecto al oficio que nos llegó del superintendente, ¿qué piensan ustedes de que haya siete jefes de departamento de la superintendencia que prestaban servicio a las compañías de seguro y a las AFP? Según nos informa el propio superintendente menciona en un oficio llegado hace muy poco a esta comisión donde el jefe de la edición de finanzas, el de riesgo financiero, el fiscal, el jefe del departamento de proyectos, el jefe del departamento de convenios y IPS, el de análisis y control financiero, el de control de la institución, entre todos, todos han sido subgerentes, gerentes o han tenido distintos cargos en las compañías de seguro y en la AFP. Y por último, ¿cómo se le paga a los médicos de las comisiones médicas regionales y la comisión médica central en cuanto al origen del financiamiento de ellos? Porque yo sé que ellos entregan una boleta de honorario todos los meses y se les paga. El origen de esos financiamientos, ¿de a dónde procede? Porque la información que yo poseo de algunos miembros del staff de comisiones médicas es que esto, ellos no saben exactamente si proviene en parte del Estado y en parte de las compañías de seguro y en qué porcentaje vienen también esas remuneraciones canceladas a honorarios. Y por último, doctora Evia, me quiero preguntarle si su cargo es de alteración pública y cuáles son las características y los tiempos en los cuales cómo se ha venido dando el proceso de selección de la nominación del cargo suyo que es muy importante dentro de la superintendencia. Esas son las preguntas, presidente. Perfecto, diputado Castro. Doctora Evia, ¿yo primero? Ok. Disculpe, nos va a tener que recordar cuál era la primera, tenía que ver con… La Comisión Técnica de Invalidez, su composición y la restinencia de la presencia de los AFP, seguros y universidades. Bueno, respecto a la composición de la Comisión Técnica de Invalidez, yo solamente me puedo remitir a que la superintendencia ya dio su opinión en esta misma comisión. Entiendo que también por pregunta del señor diputado Castro y por lo tanto la opinión de la superintendencia ya está y consta la superintendencia en su momento, el propio superintendente acá dijo que después de un análisis y con todo el tiempo que ha transcurrido una evaluación que se pueda hacer al funcionamiento de la Comisión Técnica parecía pertinente dejar sin efecto la participación de las administradoras puesto que no hay ninguna razón lógica hoy para que participen en la Comisión Técnica de Invalidez y respecto a las compañías aseguradoras lo que señaló es que hay un conocimiento del costo del seguro importante por parte de las compañías de seguro porque ese es su trabajo pero que sin embargo tampoco podrían debieran seguir participando con derecho a voto cuando menos y podrían quedar con derecho solamente a voz esa fue la opinión de la de la superintendencia yo me remito a esa opinión ¿Cuál era la otra pregunta diputado? ¿Cuál es el rol que tienen ustedes directamente supervisando las comisiones médicas regionales? ¿Cuál es el rol de los interconsultores? ¿Cuánto se les paga? ¿Cuál es la incidencia que tienen ellos en la toma de decisiones? ¿Y cómo se administran las controversias médicas entre comisiones médicas regionales y interconsultores? Porque tienen distinto origen de pago. Sí, a ver en primer término hay que tener presente que la fuente de esta participación de los médicos interconsultores y del financiamiento que tienen los médicos interconsultores es la ley el artículo 11 establece que las comisiones médicas deben requerir exámenes e interconsultas para poder fundamentar sus dictámenes y que la administración y financiamiento de las comisiones médicas corresponde a las AFP en su conjunto por lo tanto evidentemente cuando hablamos de financiamiento es que las administradoras pagan el equipamiento de las comisiones médicas todo lo que tiene que ver con la infraestructura de las comisiones médicas y también con los exámenes de los médicos que participan con sus interconsultas y de las instituciones también como laboratorios clínicas que efectúan los exámenes complementarios para cada especialidad por lo tanto eso está establecido en la ley y la ley deriva al reglamento una mayor regulación de esto la ley establece que en cuanto a los honorarios el afiliado también concurre con el financiamiento de las interconsultas a él se le aplica el arancel número 1 FONASA de acuerdo a la estratificación sobre la base de remuneraciones un 0, un 10 o un 20 las administradoras de fondos de pensiones no son parte del proceso de calificación de invalidez no tienen injerencia en el proceso de calificación de invalidez por ejemplo no pueden reclamar en contra de un dictamen de invalidez las compañías de seguros si son parte del procedimiento de calificación de invalidez entonces cuando hablamos de partes el procedimiento tiene dos partes el afiliado y la compañía de seguro en el caso de los afiliados que se encuentran cubiertos obviamente si el afiliado no está cubierto solamente califica la comisión médica y quien podrá reclamar si no está de acuerdo con los resueltos del propio afiliado ese es en síntesis el funcionamiento de los médicos interconsultores desde luego como esta es una es una relación que establece la ley evidentemente los interconsultores deben pactar sus honorarios con las administradoras de fondos de pensiones eso debe quedar escriturado es un contrato de prestaciones de servicios entre las AFP y los médicos interconsultores cabe señalar y probablemente la doctora va a poder profundizar en ese punto los médicos interconsultores son apoyo de las comisiones médicas y son las propias comisiones médicas los integrantes quienes proponen a la superintendencia la incorporación de un determinado médico o una institución para prestar servicios de interconsultas o de exámenes es la superintendencia la que tiene reglamentados los requisitos están establecidos en el compendio de normas de la superintendencia que está en el mismo sitio web se puede ver en detalle cómo es el procedimiento de modo que la superintendencia determina si se incorpora o no se incorpora y como paso final el médico informa a las AFP lo que cobra y puede o no haber ahí una discusión y un pacto honorario pero en definitiva quien decide si el médico interconsultor participa se incorpora se mantiene o deja de pertenecer al registro de interconsultores por cualquier razón es la superintendencia y en general la retroalimentación es de las comisiones médicas regionales y central respecto de cómo se resuelven las controversias eso está muy claro la ley el artículo 11 establece un procedimiento que podemos definir de doble instancia y ahí los dos procedimientos son muy distintos son diferentes la primera instancia son las comisiones médicas regionales la comisión médica regional tiene por función evaluar y calificar esa es la entrada del afiliado que solicita calificación de invalidez y lo que hace la comisión ahí es evaluar al afiliado él es el titular del derecho y él es quien está enfermo él es el que solicita la pensión de invalidez la comisión médica lo examina a él pide todos los exámenes que estime conveniente y luego resuelve en sesión si procede o no procede otorgar derecho a pensión de invalidez y si procede en qué rango parcial o total si es un caso cubierto las partes van a ser como dije el afiliado y las compañías de seguro porque no es solo una son varias que se adjudicaron un contrato y la instancia de resolución es la comisión médica central que es otra comisión que funciona en Santiago es una a nivel nacional en la cual no participa ningún médico ni del afiliado ni de las compañías de seguro solamente los médicos de la comisión que ha designado la superintendencia y contratados a honorarios por la superintendencia de modo que ahí hay absoluta autonomía por parte de las comisiones médicas y de la central en particular para resolver y su función expresa es esa resolver las discrepancias cuestionamiento que las partes hagan a través de los reclamos o de los recursos administrativos posteriores en torno a la calificación de invalidez que se hizo en la comisión médica regional Sobre lo mismo que usted está señalando quiero preguntarle si usted estima que un médico pagado por una de las partes el litigio que es la parte que es contraria al usuario tiene autonomía e independencia siendo especialista para opinar sobre ese caso donde él está financiado por una de las partes que es antagonista del usuario tiene él a juicio suyo libertad suficiente desde el punto de vista ético y médico para opinar y ser incidente en el destino de esa pensión de invalidez que está en juego al momento de dirimir un diagnóstico ¿cuál es su punto de vista al respecto? Bueno en ese punto quienes tienen que quienes debieran decir o señalar si efectivamente ven afectada o no su autonomía son precisamente los médicos que integran las comisiones médicas y entiendo que estuvo acá la presidenta de la comisión médica central pero de cualquier modo lo que yo sí le puedo decir es que el expediente de calificación de invalidez tiene coherencia todo lo que se hace en una calificación de invalidez queda en un expediente que se inicia en la comisión médica regional están las opiniones de los médicos interconsultores de la comisión médica regional de los propios médicos integrantes de las comisiones médicas está el examen físico general segmentado detallado están los exámenes de laboratorio placas radiológicas luego está el análisis del médico asignado a la comisión médica regional todo eso se reduce en un dictamen y pasa a la comisión médica central si alguna de las partes reclama y la comisión médica central tiene un procedimiento bastante parecido y en ese contexto la comisión médica central perfectamente se puede dar cuenta si no hay si hay o no hay coherencia en todo lo que se viene haciendo por lo tanto a mí me parece que las comisiones médicas tienen la suficiente autonomía para resolver independientemente y sobre sobre la base de los exámenes y esta es una discusión médica por lo tanto debe haber generarse evidencia respecto del grado de incapacidad que tiene la persona pero insisto es decir si los presidentes de las comisiones médicas o los integrantes se ven de alguna manera afectados con que sea una compañía de seguros que financie los exámenes entiendo que la presidenta de la comisión médica central no señaló algo parecido pero en definitiva serían ellos quienes deberían opinar sobre el particular pero si me pregunta a mí el expediente tiene suficientes elementos de juicio para que la comisión médica resuelva con suficiente autonomía y una consulta porque estamos hablando también de situaciones médicas en específico o sea yo no soy médico pero sin embargo me imagino que algún médico especialista es quien revisa y quienes son parte de la comisión médica no todos tienen esa especialidad y por lo tanto el informe que venga a dar un médico contratado por quien es parte también del juicio o sea me refiero del juicio de donde se califica la procedencia está invalide o no me parece que obviamente que viene un argumento mucho más potente que el que pueda dar un médico sin esa calificación sin esa especialidad por lo tanto se lo digo porque a mí me parece la verdad que por lo menos una opinión personal pero sé que es lo que hemos ido viendo también en esta comisión que obviamente afecta al juicio que puede hacer la comisión médica el informe que venga dado por alguien contratado por quien es parte afecta la imparcialidad perdón una precisión final sobre ese punto las compañías de seguros financian los exámenes de los afiliados cubiertos pero no administran las comisiones médicas no pero quien contrata son la AFP y que estén relacionadas con las compañías aseguradoras de hecho el superintendente nos planteó en la primera sesión cuál es la relación que tienen las compañías aseguradoras con la AFP que tienen los mismos dueños hoy no hay contrato de seguro de empresas relacionadas dijo el superintendente también no claro pero eso es hoy eso es hoy al respecto con su permiso puedo aclarar un punto los médicos interconsultores están pactan honorarios como bien dijo un abogado con la AFP en su conjunto no es cierto pero ellos trabajan no exclusivamente para las compañías trabajan para las compañías para la AFP para el IPS para quien le manden en el caso entonces una de las cosas que nosotros siempre vemos cuando revisamos los informes de los interconsultores es que los criterios que usen sean similares independientes del caso que estén evaluando porque ellos le citan a la persona y tienen que evaluarlo aplicando norma técnica y la aplicación de la norma técnica es igual para cualquiera de los participantes de este sistema solo emiten la boleta al que corresponda según ley que les paye pero ellos lo que uno ve es evaluar el criterio si el criterio que están usando es adecuado y lo vemos en los diferentes aplicados a los diferentes tipos de solicitantes que tienen que evaluar ¿sí? diputado Castro quisiera saber el número y la nómina de los interconsultores de cada una de las comisiones médicas regionales ok esa nómina la mandamos hace un la pidieron la de interconsultores sí todas son 530 y algo interconsultores las mandamos con la comisión a la cual están inscritos o sea y el hecho de que estén en una comisión inscritos no hace que no puedan evaluar a un solicitante de otra comisión eso lo que dijo la doctora Montenegro en la sesión anterior es cierto ellos hay unos interconsultores que son acá de Santiago pero igual si una comisión en regiones no tiene esa especialidad se puede evaluar con ese mismo interconsultor los interconsultores son un son un pool que se usa para poder evaluar a todos los solicitantes a nivel nacional y son más de 500 ¿cuánto es el monto perdón presidenta ¿cuánto gana en promedio un médico de comisión médica regional? ¿cuánto gana en promedio un médico interconsultor por caso? a ver los médicos de las comisiones médicas regionales quiero aclarar el tiro hacen una boleta y les paga el Estado porque nosotros tenemos fondos fiscales para pagarles los honorarios a todos los médicos que trabajan en las comisiones ¿qué rango es? las comisiones médicas regionales el presidente está en un millón doscientos aproximadamente no millón seis los secretarios están como en un millón un millón doscientos y como cerca de 900 mil pesos los integrantes más menos ¿qué jornada abrearia tienen? ellos tienen que ver entre 12 a 15 solicitantes evaluarlo en la semana y asistir a la sesión semanal ¿y el interconsultor? los rangos de los interconsultores no los tengo con precisión pero en general es alrededor de dos o tres veces un valor consulta ¿entre 70 a 100 mil pesos por caso? diría que un poco menos el promedio debe estar con los 70 ¿70 mil pesos por caso? por caso porque ellos no cumplen jornada no, ellos no cumplen jornada están contratados como un contrato de servicio de prestación de servicio ahora hay que entender que especialistas en este país son pocos escasean especialmente en regiones la evaluación perdón 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 sí pero por favor permiso los interconsultores son especialistas de diferentes especialidades tienen que evaluar al solicitante lo vean a la consulta lo ven lo examinan hacen examen físico piden los exámenes complementarios que necesitan después llegan esos exámenes complementarios tienen que analizar esos exámenes complementarios tienen que emanar un informe preestablecido con nosotros estudiando la norma técnica que le aplica para poder hacer una aplicación de norma técnica y entregar ese informe a la comisión esas son las funciones por eso el costo es ese hay comisiones en que o regiones en que no hay ninguna de esas especialidades o el único especialista que hay o son dos o tres cuesta muchísimo encontrar interconsultores que quieran trabajar en el sistema no es fácil ustedes lo deben saber los especialistas en este país están distribuidos de manera están concentrados bastante desigual sí entonces en algunas regiones es muy difícil y la única forma es la oferta de la demanda es cierto o sea podemos llegar a eso pero nosotros estamos evaluando su informe en cuanto a que cumplan con la norma un interconsultor perdón presidenta tengo entendido que puede haber perfectamente seis o siete casos al día ¿no? sí podría no ya va a depender de las horas disponibles que tenga para esta función pero podría tener un ingreso razonablemente de unos 500 mil pesos por día eventualmente si tuviera seis o siete enfermos por día al monto que estamos hablando puede ser puede ser pero no todos van a ser son de diferente origen digamos va a ser pagado por AFP compañía tenía una pregunta el diputado Tucapel Jiménez respecto a los requisitos los requisitos que se necesita para hacer para la selección de los interconsultores como bien dijo el abogado acá el acercamiento ¿no es cierto? el tratar de que ese interconsultor trabaje en el sistema lo hace la Comisión Médica Regional y es la Comisión Médica Regional la que nos manda por un oficio con los antecedentes de este interconsultor que quiere trabajar en el sistema lo que se pide y se revisa son antecedentes curriculares ¿no es cierto? que tenga la especialidad que tenga todo en orden desde el punto de vista técnico y además se le hace una declaración de conflicto de interés o de inhabilidades que tiene que dejar firmada Bueno, no sé si hay más preguntas de los otros diputados Si no, sí diputado Gracias, Presidente Aquí da la sensación que la persona que está pidiendo que se analice para dar una pensión definitiva por decirlo de menos es como que hasta el momento que se le produce la pensión si es que se le da es como que queda indefenso y me da la sensación de que eso no ocurre así porque está la ISAPRE que le está pagando el sueldo permanentemente y aquí se produce un conflicto entre un ente de seguro que es la ISAPRE y la aseguradora o la FP que al final si la ISAPRE se lo saca encima por decir una barbaridad se saca encima de esta persona que le está pagando todos los meses indudablemente que le traspasa supuestamente el problema si lo tomamos de la forma grave a la otra entonces no sé si eso ayuda o al final perjudica porque hay un conflicto al final entre dos lugares que están peleando ahora me da la sensación de que el trabajador en sí no queda indefenso porque él si está con licencia alguien le está pagando el sueldo como en este caso para atender la consulta debo señalar que efectivamente lo importante aquí es que el trabajador no queda en la indefensión porque nuestro sistema de seguridad social contiene beneficios para las distintas contingencias a las cuales está sujeto el individuo por lo tanto el afiliado que está trabajando obviamente tiene derecho a licencia médica y hay normas del Ministerio de Salud en términos de que cuando está con licencia médica si se aprecia que la enfermedad puede ser indicativa de una pensión de invalidez y el trabajador inicia su procedimiento calificatorio la institución de salud no puede ni debe suspender las licencias médicas hasta que el dictamen no quede ejecutoriado que le otorgue o se pronuncia en definitiva otorgando o rechazando la pensión de invalidez por lo tanto si efectivamente está cubierto lo mismo en el caso de los independientes formales que cotizan tendrían derecho en tanto tengan derecho a licencia médica y subsidio por incapacidad laboral van a estar perfectamente cubiertos en esa contingencia no les representa a ellos ninguna indefensión tengo otra consulta respecto a los plazos porque una de las o sea parte de las denuncias tienen que ver con la demora en la definición de que se otorga o no la pensión de invalidez de hecho hay casos en donde las personas mueren antes de recibir y resolverse si van a tener su pensión de invalidez y que incluso se le entregan las pensiones de invalidez después de muerta entonces quiero saber cómo se fiscaliza el tiempo de funcionamiento y de en que las comisiones médicas puedan resolver cuál es hay un plazo una determinación de tiempo que nos permita tener esa garantía para los afiliados sí presidenta el reglamento establece que las comisiones médicas deben emitir su dictamen en un plazo de 60 días desde la comparecencia del afiliado y ese plazo puede ser prorrogado por otros 60 días es un plazo que no tiene sanción por lo tanto de cualquier modo la comisión podría pronunciarse sin ningún inconveniente en los casos desde luego el sistema contempla en los casos más complejos de enfermedades terminales que suele ocurrir y que probablemente son esos los casos a los que usted se refiere que dependiendo del momento en que soliciten la pensión de invalidez en el caso de enfermedades muy graves eventualmente el deceso se puede producir durante el procedimiento pero en general esos casos tan configurados las comisiones médicas suelen resolverlos con bastante rapidez de hecho el procedimiento contempla una visita médica domiciliar una visita del funcionario del AFP del trabajador del AFP a llenar los formularios y eso genera luego en la comisión médica el aviso de que es una persona que está postrada que no puede concurrir a hacer su trámite y la comisión médica le asigna un médico interconsultor domiciliario que es otro tipo de interconsultores que apoyan la labor de las comisiones médicas no se podría por parte de la propia comisión médica hacer visitas domiciliarias pero entonces hay un plazo definido para ese tipo de casos y cuánto es ese plazo 60 días prorrogable por otros 60 días es el de los generales me había dicho en el caso de enfermedades que son terminales hay un plazo más reducido no la ley establece un plazo general no establece un plazo específico es la instrucción de la superintendencia en términos de que hay un protocolo por parte de la superintendencia dirigida a las comisiones médicas en términos de que en lo posible sin descuidar la correcta calificación de invalidez deben actuar con premura ante casos que de acuerdo a la certificación que hayan presentado así lo ameriten ahora hay algunos casos en que no se presentan con antecedentes médicos sino que los llevan a la comisión médica entonces ahí obviamente si no hay conocimiento por parte de la comisión médica de la situación de salud de ese momento del trabajador evidentemente no va a poder funcionar el mecanismo de domiciliario pero sí está establecido y las administradoras lo aplican en la medida que la persona vaya a un familiar y diga mire aquí está mi pariente enfermo este es el certificado médico no puede desplazarse y todo se hace a través de terceros y con visitado domiciliario y han fiscalizado algunos casos donde estos plazos me refiero a estos casos terminales ¿hay una medida que pueda tomar la superintendencia para poder hacer más ágil este procedimiento? Es uno de los aspectos que fiscaliza la división de la doctora Doctora Evia A ver nosotros como superintendencia le hemos mandado instrucciones a todas las comisiones cómo actuar en casos de solicitantes que se presenten con una patología que tenga evidentemente riesgo vital eso pueden actuar como bien decía aquí el abogado es que pueden actuar muy bien si tenemos los antecedentes porque cuando si llega sin ningún antecedente la solicitud no van a poder tomar la decisión desde el primer momento habitualmente cuando pasa eso cuando los van a citar al médico y los empiezan a llamar por teléfono se enteran ahí recién la comisión se entera del estado de gravedad de la persona y se revierte para tomar se marcan como casos prioritarios nosotros nos manejamos como casos prioritarios un caso prioritario puede salir muy rápido en general nosotros si es que todas las cosas andan bien y se dan bien con casos de suma urgencia pueden salir a lo mejor dictamen en 15 días pero de todas maneras antes de los 30 días están todos dictaminados antes de los 30 días en general sí perfecto en casos prioritarios sí diputado con el mismo caso si una persona está a punto de fallecer como dijo la presidenta ¿qué sentido tiene darle una pensión definitiva por decir una figura salvo que esa pensión sea heredada o con la muerte del paciente se termina? porque así lo entendí lo que puso la presidenta una persona que está a punto de fallecer ¿por qué no se apura el trámite para que reciba la pensión de grasa por la pensión de salud entonces la única que me suena a mí sería si esto se hereda esa pensión o no se hereda esa pensión y va con la FP porque aquí son choques de es interesante su pregunta sin embargo la solicitud de pensión de invalidez es un derecho del trabajador y es una decisión del trabajador y en muchos casos de enfermedades graves es una decisión del grupo familiar pedirla o no pedirla y cuándo pedirla concluyo enseguida lo que pasa es que en general ahí a la persona si está cubierta con licencia médica de pronto es más fácil para efectos de tratamiento médico y que la licencia médica es un porcentaje directo de la remuneración al parecer tiene mayor conveniencia o eso es lo que interpretamos una mayor conveniencia de mantenerse con subsidios por incapacidad laboral y retener o sea retrasar la solicitud de pensión de invalidez de cualquier modo una persona que tiene riesgo vital el decreto de 8.500 establece pensiones de sobrevivencia de modo que de cualquier modo van a haber pensiones de sobrevivencia para su grupo familiar viuda hijos menores de 24 eso y si no hubiera beneficiario de pensión de sobrevivencia por ejemplo que el trabajador hubiese sido viudo que los hijos sean todos mayores de 24 años bueno los fondos de pensiones acumulados en su cuenta individual constituyen herencia y por lo tanto esos herederos van a poder retirar en conjunto el capital acumulado en la cuenta individual pero eso es de la FP pero estamos hablando de la pensión por invalidez si la persona se enferma no puede trabajar recibe un emolumento si se muere esta persona en el caso que está pidiendo un cierto antecedente cuál es el tiempo de respuesta lo que me suena a mí es que solamente si esta pensión de invalidez se traspasara a los herederos a la esposa a los hijos lo que sea sería como como razonable es que habiendo es que habiendo beneficiarios en el grupo familiar con derecho a pensión de sobrevivencia el beneficio se transforma en pensión de sobrevivencia las compañías de seguros aportan el capital necesario para pagar esas pensiones de sobrevivencia a los beneficiarios y en definitiva es que lo que pasa es que la pensión de invalidez es para el trabajador si el trabajador fallece antes lo que va a pagar la administradora es pensión de sobrevivencia porque lo que tenemos en definitiva son beneficiarios con derecho a pensión de sobrevivencia si no hay beneficiarios con derecho a pensión de sobrevivencia lo que tenemos es herencia porque los fondos acumulados a la cuenta individual pasan a formar parte del difunto diputado me refiero por lo que me hizo sentido lo que está diciendo la presidenta el sentido de que una persona que está enferma y fallece supongamos que le entregáramos el estado o alguien le entrega la pensión de enfermedad está incapacitado para trabajar pero fallece ese valor a eso me refiero el valor que se le entregó por pensión por invalidez si eso es heredable porque la AFP está claro que esos fondos nadie se los puede tocar y van a ser heredables pero me refiero es más que nada por la premura de darle una pensión de invalidez si esa pensión es mejor que se quede los herederos la pensión de invalidez es para el trabajador afiliado y lo que la ley establece es eso pensiones de sobrevivencia para los beneficiarios de pensiones de sobrevivencia lo que puede ocurrir es por ejemplo que el trabajador fallezca después del procedimiento y no alcanza a cobrar las pensiones en ese caso retroactivamente se pagan las pensiones de vengadas no pagadas como herencia a los herederos sin prejuicio del derecho que tienen a pensión de sobrevivencia pero esa es una situación una circunstancia que se da en relación al momento en que fallece la persona pero en definitiva el compromiso de las comisiones médicas en tanto al derecho del trabajador a pedir pensión de invalidez es que en tanto tiene conocimiento del estado de gravedad del trabajador dictar el dictamen en el menor tiempo posible en tanto los antecedentes así lo permitan claro entonces por eso es importante la fecha en que se emita la resolución porque también permite que esas pensiones puedan estar de vengadas y las pueda realmente ejercer el afiliado pero a mí me queda la pregunta también en ese transcurso de tiempo entre que no tienen licencia médica por una parte y que no tiene la pensión de invalidez o sea una persona que no puede trabajar está en una situación de emergencia que es lo que sucede con esa persona cuando tiene que esperar plazo y a lo mejor claro no está en una situación de enfermedad terminal pero está en una situación que no le permite ir a trabajar invalidez total pero sin embargo tiene que esperar el tiempo a que la comisión médica resuelva puede ser hasta en 120 días o incluso entiendo que más porque eso es discrecional entiendo de las comisiones médicas o cómo se fiscaliza hay sanciones por ejemplo por parte de la superintendencia si los plazos no se cumplen los plazos como dije están establecidos en el reglamento y lo que la superintendencia hace es que esos plazos se cumplan pero como se ha comentado también en esta misma comisión en sesiones anteriores sin perjuicio o sea sin descuidar la calificación de invalidez que la calidad de la calificación de invalidez sea la adecuada que se tome el tiempo para todos los antecedentes exámenes médicos exámenes de apoyo para tener un expediente debidamente fundado porque cuando no hay expedientes o dictámenes de invalidez fundados en antecedentes médicos los afiliados recurren a la corte señalando de que tienen un acto administrativo infundado y en general no claro no estamos diciendo eso solamente que los plazos se pueden extender porque por ejemplo lo mismo que estamos hablando interconsultores son pocos en las regiones entonces prácticamente hay que esperar si es que tiene disponibilidad el interconsultor para poder ver su informe entonces estamos hablando de que hay plazos que se pueden extender demasiado y afectar entonces mi pregunta es tiene que ver con que si la superintendencia tiene herramientas para poder fiscalizar en términos de sanciones o establecer alguna forma que permita realmente que esos plazos se cumplan los plazos establecidos en la ley doctora lo único que quisiera aclarar que por ejemplo el promedio de duración de los dictámenes o de la evaluación en las comisiones médicas regionales del año 2018 fue 64 días perfecto pero me refiero a esos casos en donde se demora más ¿qué es lo que sucede? ¿cuáles son las herramientas que tienen la superintendencia? nosotros lo fiscalizamos pero en general tienen muchas causas son a ver en general son casos complejos a ver un caso que se atrasa mucho en general puede ser porque tiene muchas patologías que evaluar hay que hacer muchos exámenes muchas interconsultas porque el interconsultor de la zona no está disponible hubo que trasladarlo y para otra región o a Santiago y eso también depende de la disponibilidad del enfermo y de su acompañante para determinar cuándo puede viajar eso también atrasa los plazos es multifactorial el por qué un caso se puede atrasar depende de muchos factores hay muchas cosas que podrían hacer que se demore que lo citan a que venga al médico y no llega en la primera citación lo vuelven a citar llega la segunda o tercera vez entonces todas esas cosas van atrasando los procesos y las responsabilidades son muy difíciles de determinar en una sola persona en particular nosotros sí evaluamos y el departamento de control de gestión ve todo lo que es casos atrasados o sea que ya van pasando nosotros empezamos a analizarlo cuando ya van como los 90 días y empezamos a verlo pero como les digo todos estos casos son casos muy complejos y las causas de por qué se atrasaron son multifactoriales no hay un causante una sola persona que esté involucrada en general son varios aspectos que hay que considerar pero y o sea en particular las herramientas que tiene la superintendencia por ejemplo en el caso de que estamos hablando de que la comisión médica por tanto expedientes puede haberse retrasado su trabajo hay una manera de poder fiscalizar realmente eso por ejemplo el horario de funcionamiento de las comisiones médicas nosotros le preguntamos y que al parecer no hay registro pero finalmente si lo había de la hora de término de las comisiones médicas del funcionamiento entonces me gustaría saber cómo funciona esa fiscalización por parte de la superintendencia si estamos frente como para poder aclarar la pregunta si estamos frente a la tardanza de la definición de un caso yo entiendo que lo prioritario sería que la comisión médica entonces tuviera un funcionamiento bien bien rápido es decir que sesionen me imagino como lo hacemos acá en el congreso largas horas cuando tenemos que definir temas que son urgentes si a ver en relación a las interconsultas que es en general lo que podría generar alguna demora en las regiones como decía la doctora hace un rato los interconsultores son a nivel nacional no están no son regionales relacionados con están en las regiones pero no están no están obligados a trabajar solamente con esa comisión médica regional por lo tanto si en una región no existe la especialidad y es necesario evaluar para esa especialidad el caso no se retrasa porque en definitiva se lleva a otra a la región más cercana donde si hay especialistas y el financiamiento el traslado la estadía todo lo que signifique ese hecho lo paga la administradora o la compañía seguro en el caso que se trate de una apelación de modo que si no hay si hay especialistas en la zona y no hay interconsultores incorporados la superintendencia dentro de su fiscalización le pedirá a la comisión médica regional que reclute médicos especialistas para que hagan interconsultas y así en la medida que se va fiscalizando se van tomando las decisiones que corresponden para que la comisión médica tenga un actuar adecuado y respecto a las sesiones de la comisión médica una medida de fiscalización de la superintendencia en las comisiones médicas regionales tienen la obligación de sesionar una vez a la semana y tienen que firmar un acta de sesión una vez que termina la sesión firman un acta todos los asistentes a ella nosotros fiscalizamos cuando se va a terreno a fiscalizar que las actas estén debidamente firmadas y que correspondan a los casos que se hayan dictaminado ya entonces en el caso de las comisiones diputadas si también tiene una consulta se supone que el trabajador está en un ISAPRE o está en FONAS estas instituciones ayudan al trabajador ¿no es cierto? a hacer el ejercicio de tener una pensión de invalidez está autorizado por la ley o no se pueden meter porque yo he sabido de personas ¿no es cierto? que la ISAPRE le dice ¿sabe qué? tiene que seguirse tiene que pensionarse porque yo ya no le puedo seguir pagando porque es un tema que ya que no se escapa en nuestras manos está un año un año y medio pagando el sueldo por eso le digo que es el tema del trabajador para que él tenga las mejores condiciones si es que la ISAPRE está autorizada prestarle ayuda por ejemplo para que él haga todo el ejercicio para que lo pensionen y pague su sueldo el seguro y no hay ISAPRE y menos FONASA porque FONASA es menor todavía no sé si eso está autorizado o es ilegal que ellos intercedan eso queda solamente en el campo de las opiniones de las instituciones de salud y de las recomendaciones que le pueden hacer al afiliado pero ninguna de ellas puede obligar al afiliado a tramitar pensión de invalidez decía antes y reitero la solicitud de pensión de invalidez es un derecho del trabajador y él decide cuando solicita la pensión de invalidez cuando él estima que está en un estado y obviamente irá de la mano de lo que le diga a su médico tratante en torno a los resultados del tratamiento de su propia enfermedad por lo tanto en ese contexto vuelvo a sostener que hay una circular una resolución del Ministerio de Salud en que obliga a las entidades de salud a pagar las licencias médicas en tanto exista un trámite de invalidez pendiente pero la decisión de pedir la pensión de invalidez del trabajador no lo pueden compeler a ellos Sí, efectivamente yo le quiero llegar a ese tema esa es la pregunta porque aquí estamos haciendo una investigación sobre los actos de no entregar la pensión de invalidez claro es que y por eso dije antes que si la ISAPRE le está pagando su sueldo producto de su enfermedad lo que sea debería estar tranquilo pero aquí estamos poniendo un caso los casos que están aquí de esta Comisión Investigadora es como que la pensión de invalidez se demora exacto entonces por eso quiero llegar a ese tema no es que esté en contra yo estoy de acuerdo con todo lo que usted está diciendo sino que es para que el trabajador esté tranquilo mientras esté la ISAPRE o FONASA pagando su sueldo no se preocupe ahora le hice la pregunta justamente si hay una presión de que le diga el doctor si lo ayuda o no lo ayuda para poder entregarlo aquí lo importante es lo mejor para el trabajador sin duda tratándose de un tema médico lo importante es la opinión que el médico tratante tenga respecto de cómo ha llevado su enfermedad con el trabajador pero en definitiva respecto a los derechos de la seguridad social cada institución tiene derechos y obligaciones cada institución tiene un organismo fiscalizador si el trabajador se siente presionado por la institución de salud tendrán que recurrir al organismo que corresponda a la superintendencia de salud a la superintendencia de seguridad social en el caso de licencias de la compin o cuando la compin se pronuncia en calidad de segunda instancia de las licencias de las ISAPRES por lo tanto lo relevante es que sí deben tener cobertura en ese sentido y el sistema debe funcionar la pregunta entonces sería ¿por qué se presiona tanto con la pensión de Invalie y no que nosotros digamos los trabajadores que siga con su ISAPRES siga con su FONACE porque aquí lo que tenemos por eso digo esta investigación es por efecto de las pensiones de Invalie ¿por qué no le decimos al trabajador que se tranquilo? mire si va a ser normal su pago va a venir un año más en general el trámite es normal el tema es que si está evaluado por la ISAPR el ISAPR tiene que seguir pagando FONACE tiene que seguir pagando sueldo en general el trámite es normal el trabajador sepa sus derechos no sé no sé a qué presión se refiere diputado pero los casos que acá se han planteado se fueron remitidos a la superintendencia la superintendencia los analizó y de hecho algo alcanzó a exponer de cada caso en particular es difícil hablar en términos generales respecto de por qué a una persona le rechazaron la pensión de Invalie porque cada persona es una situación distinta e independiente que tiene muchos elementos complejos muchos elementos de reserva también de resguardo dependiendo del tipo de enfermedad pero la discusión técnica yo entiendo que se dio y se presentó acá a la comisión lo que la superintendencia verificó e investigó de cada caso que se incluyó en una determinada nómina si o sea mire yo para poder o sea para si es que entramos a conversar el tema de la explicación que dio la superintendencia acá también se señalaron bastantes casos y también hay preguntas que han sido resueltas a medida que pasa el tiempo con oficios pero que nosotros también tenemos que darle una vuelta o sea poder evaluarlo dentro de esta comisión si realmente se da respuesta a estos puntos de la investigación o no al menos hasta ahora lo que sí no queda que está quedando no resuelto es el tema del control de siniestralidad el tema de la capacidad de fiscalización nos dejó bien claro el superintendente que no tienen capacidad de fiscalización con los fiscalizadores que tienen los recursos que hay estamos hablando de mil por ejemplo casos que se resuelven cuando hay 16 mil solicitudes y así otras cosas que yo creo que efectivamente hemos ido revisando en esta comisión y también escuchando la superintendencia pero al menos a nosotros también nos queda esa tarea de revisar cada uno de sus puntos pero quería concluir una de las preguntas respecto al plazo si es que este plazo incluye desde que empieza el trámite en la comisión médica regional hasta la comisión médica central o solamente es el plazo de resolución de cada comisión médica este plazo que día es de los 60 días ese es para la comisión médica regional perfecto o sea serían más o menos 60 días si es que solicita más 120 días la comisión médica regional y después estaríamos en la comisión médica central con esos mismos plazos 60 y 60 días más si es que esto lo requiere si la comisión médica central tiene un plazo de pronunciamiento de 10 días hábiles pero desde que o desde que se recibe el reclamo o desde que llegan los resultados los exámenes en el evento que haya necesitado pedir nuevas evaluaciones o interconsultas pero en general si está dentro del rango de 60 días el plazo total en la apelación ah ya o sea estaríamos hablando de los mismos plazos para cada comisión médica ok bueno no sé si hay otra pregunta como para poder ir cerrando la sesión en relación perdón presidenta en relación a lo que usted mencionaba del control de sinestralidad entiendo que hubo un oficio de la comisión a la superintendencia que se está contestando sobre la resolución 43 pero desde luego puedo decir que esta resolución también se incluyó en la primera presentación de la superintendencia cuando abordó el tema del control de sinestralidad y básicamente señalar que si bien las resoluciones del 17 de junio del 2010 los hechos por los cuales se investigó y los hechos por los cuales se sancionó son del segundo semestre del 2008 y del primer semestre del 2009 por lo tanto esta resolución si también es coherente con lo que dijo la superintendencia y lo que señaló con los antecedentes que aportó en términos de que después del 2009 no hay la superintendencia no tiene denuncias formales sobre control de sinestralidad pero o sea lo que se mencionó ahí es que después de lo que dijo el superintendente es que desde el 2008 hasta la fecha no habrían denuncias y las denuncias de la resolución 43 son efectuadas el año 2009 bueno de todas maneras nosotros acá vamos a recibir casos y esa es la idea también de que aquellas personas que fueron afectadas por la resolución o más bien por no tener pensiones de invalidez el día de hoy puedan ser escuchadas por esta comisión y ahí también veremos esas situaciones y se las daremos a conocer también a la superintendencia para que podamos conversar ese tema pero al menos el tema del control de sinestralidad es un tema que tenemos pendiente en esta comisión para poder resolverlo no ha sido otros que hemos ido avanzando y que incluso desde la superintendencia también se emitió una resolución para poder que las administradoras de pensiones no pidieran más requisitos que el establecido en la ley por lo tanto ese punto por ejemplo también ya está más o menos concluido de que efectivamente se pedían más requisitos por lo tanto me parece que eso como para hacer un recuento de lo que vamos nos queda pendiente el tema de las comisiones médicas para poder hacer un recuento de lo que ha sido estas sesiones de las irregularidades en su funcionamiento o cuáles son los temas que nosotros más bien nos interesaría que se pueda relevar para poder tener propuestas o sea acá hay un tema también con el rol de las FP de las compañías aseguradoras que son juez y parte que en realidad tienen a nosotros al menos a los diputados que somos parte de esta comisión con alta preocupación y espero que también la tenga la superintendencia bueno por haber concluido el objeto de esta sesión esta se abre la superintendencia la superintendencia la superintendencia Gracias.